¡Esos son los hermanos Cote! Vamos al baile! Vamos al baile! ¡Y por ahí! Niente domingo! Fue una noche del baile! ¡Vamos! ¡Ya se armó la pelanda! Se lo digo! ¡Qué empaneo! Están gocando los hermanos Cote! Está frío como la noche pero vamos a bailar acá en Casero eh. ¡Dónde está San Panejita! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Somos acaminados! ¡Los quiero todos sentidos! ¡Venga, venga! ¡Venga, San Panejete! ¡Vamos, y vamos, y vamos, y vamos! ¡Los están diciendo bien, San Panejete! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba, San Panejete! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aseguí, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Listo de San Panejano! ¡Con ganas de bailar! ¡Yo los voy a confiar por un telito con todo! ¡Para que se aline a bailar esta segunda fiesta de gran gente! ¡Y hoy les presentamos un baño amigo! ¡Ale, venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí,anni, venga, venga, venga! ¡Ai! ¡SATA! ¡SATA! ¡Iwegen, venga, venga! ¡Y hoy les presentamos un rato! No se acata nada más, se atrepeña, se levanta una buena vida que ya no me ha conseguido Ahorita no llevas preso, no te aburrán, no te aburrán, no te aburrán No soy un peito, no estoy viendo las cosas de la soltera No puedo hacer que pasar, no te aburrán, no te aburrán No te aburrán, no te aburrán, no te aburrán, no te aburrán No me hagas nada, no te aburrán ¡Eres pobre más, caray, cuando sale a bailar el radio, bailo y cante! Cuando se toman chamanes, borizan alguna buena Que bailan y que no bailan, cuando el señor es no la veterana Ahorita no es una buena vida que nunca da miedo ante todo Y eso, traigan a bailar, compañero No, 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 no.